Vamos a ingresar a una clase. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al WhatsApp, al grupo del curso. En este caso estoy en cuarto de primaria B. Ingreso al curso y aquí se ha enviado el horario. Descargo este horario, lo abro y me va a salir esta página. Me sale cuarto de primaria B. Voy más abajo. Como pueden ver, se puede observar todas las materias, los días que tocan. Tenemos aquí el ID para la reunión, la contraseña que es Humboldt en minúscula y el link de la conexión. Aquí es donde voy a entrar a las clases. Le hago clic donde dice entrar a clases y aquí directo me va a dirigir aquí para que pueda ingresar al Zoom. Pongo abrir Zoom Meetings y voy a poder ingresar al Zoom directamente. Si me pide un código de acceso, le coloco Humboldt en minúscula y entrar. En el horario web también podemos ver quién es el profesor tutor. En este caso tenemos aquí a Erika Espada. Tenemos al moderador digital que se va a encargar de ver el tema de la disciplina, el tema pedagógico, si queremos pedir alguna licencia o tenemos algún problema de conexión. En este caso tenemos a Inesandia y aquí tenemos el Moodle que viene a ser nuestra plataforma virtual. Si nosotros le hacemos clic a cualquiera de estas tres opciones, nos va a dirigir a otra página. Por ejemplo, yo quiero hablar con la profesora Erika, le hago clic aquí en el nombre y me va a dirigir aquí para abrir WhatsApp. Puedo abrir aquí WhatsApp o pongo aquí cancelar y continuar al chat si tengo abierto el WhatsApp web. De todas maneras también tengo aquí el número de la maestra. Igual con el moderador digital. Antes de terminar de informar el video, lo voy a hacer en el podcast. ¡Puedren плюс! Y ya pero vamos a ver. Gracias.